7.32 minutos, gracias por continuar con nosotros y como lo comentan, el día de hoy no se descarta que la posibilidad de nieve se presente en diferentes puntos de la República Mexicana, lo vamos a ver más adelante en la imagen de satélite. Y en el centro de Monterrey amanecemos con una temperatura de los 9 grados centígrados, la humedad se encuentra en 95%, aún elevada y en el transcurso de la mañana se han registrado lluvias, así que si va a manejar o va a salir de casa, ya lo sabe, hacerlo con mucha precaución para evitar los accidentes, el viento en calma y la presión en 1025 milibares. Para el día de hoy una temperatura máxima de los 15 grados, una mínima de los 7 grados centígrados, los cielos se mantienen nublados y lluviosos, se espera que se mantenga la primer parte del día ya para la tarde noche, se espera que sus condiciones cambien, lo que hace que el día de mañana tengamos cambios en la nubosidad, ya un cielo más despejado, la posibilidad de precipitación desaparece, con temperatura mínima de los 8, máxima de los 21 grados centígrados que nos espera para los próximos días, fin de año que muchos lo estamos planeando. Bueno, pues ingresa un nuevo frente frío, lo que hace que la nubosidad aumente para el día lunes y martes y no se descarte la posibilidad de lluvias con temperaturas mínimas que van de los 7 grados, máximas entre los 13 y 14 grados centígrados y bueno, para los próximos días con temperaturas que van de los 8 grados como mínima, máximas entre los 16 y 21 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados, así terminaríamos este año con estas condiciones para que vaya planeando y pueda aprovecharse. Aprovechar al máximo las condiciones que vayamos a tener sobre estos días y la imagen de satélite que pasa, bueno, por una parte se encuentra la cuarta tormenta invernal conformada por un canal de baja presión localizada al extremo del norte del país, aunado a la entrada de humedad del océano pacífico y también interacciona con el frente frío de la temporada que el día de hoy ya se encuentra debilitado, bueno, esto hace que la nubosidad esté presente y no se descarte las nevadas, sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí para el día de hoy, podría ser en el transcurso de la mañana, inclusive por la noche se podrían estar presentando, también partes del centro y del oriente de la República Mexicana, principalmente en Puebla, en Tlaxcala y en las sierras de, podría ser de esta región donde se podrían estar presentando, y como se lo comento, ya el frente frío ya se encuentra alejándose de la República Mexicana, pero sí deja la masa de aire frío sobre varias regiones, sobre todo sobre parte del norte y del centro y sureste del país, lo que hace que la nubosidad esté presente y no se descarta las lluvias, ya para las próximas horas, como se va alejando, ya hace un ligero ascenso en las condiciones para esta región, asimismo continúa el evento norte con vientos de 30 a 45 kilómetros por hora y rachas de 70 a kilómetros por hora sobre las costas de Tamaulipas, Veracruz, y bueno, también vemos que en el sureste del país, sobre la península de Yucatán, se encuentra la nubosidad y no se descarta también la posibilidad de lluvias sobre estas zonas, ya vemos aquí en el territorio de la República Mexicana, la nubosidad que se encuentra presente sobre parte del centro, norte y también occidente del territorio nacional, ya se espera que para los próximos días se despejen un poco debido a las altas presiones y las temperaturas para el resto de la República Mexicana, bueno, se espera Macalén, 18 grados, Veracruz con escasa nubosidad, marcando 26 grados centígrados para Dallas, 16 como máxima, Saltillo 10, Cancún una mínima de los 20 grados centígrados, una máxima de los 26, Guadalajara 20 con posibilidad de precipitación, Tijuana 21, Chihuahua 1 grado como mínima, una máxima de los 18 grados centígrados, Hermosillo 27, Mazatlán 26 con cielos parcialmente nublado en el territorio tejano, temperaturas máximas de 15 grados para Houston, Laredo y San Antonio, Tampico una máxima de los 19, Merida 31 y Oaxaca con escasa nubosidad, marcando una máxima de los 26 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7.24, la apuesta será a las 18 horas, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 36 minutos. La próxima luna es una luna nueva que hará cambio este miércoles 1 de enero a las 5.14 minutos, así iniciamos el año, y bueno, esta será una luna nueva para que esté al pendiente. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente día y continúe con nosotros en las noticias fin de semana.